Mi hermano DJ Raudo está en el beat Acordes y desacuerdos son Puto largo Con el Truman Burbank Tu bla 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 No sabes na de na Somos la mierda que ha Vesta en la calle al rap La que nos vio crecer La que nos hizo volar Y me enseñó lo que se Para bien o para mal Y pude ir mas allá Y caer en manos de lo peor La droga, el dinero, los trap Y buscar mi solución Eso creía yo Iba acabando mi hoyo Mi mente despertó Y me metí en el rollo Y desde entonces Mis bolis fueron mis lágrimas Mi risa, mi caos Mi vida escrita en páginas Largo era un máquina Eso no me importó La gente es fanática Y yo me siento del montón Hacer lo que me gusta Es lo que me hace sentir grande Y sobrevivo como puedo Con un blanbe A veces me pierdo No se ni donde Luego siempre me encuentro Y nunca es demasiado tarde A veces me cuestiono Como sigo Porque cada vez cuesta mucho más Pero siempre lo controlo Y lo consigo Mi madre me parió Para pelear Me prepara porque se va a poner más feo Currándomelo hasta partirme los días feo Nada de juego, niño Que no es el recreo Lucha sobre vivir con menudeo Mira que cuestión de Esencia Es casi por inercia Paciencia O acabo en quiebras Como Grecia Finas especias Puestas de sol en calas De Indonesia Aviones aletén Sin escala Ni turbulencia Nuestras telas hip hop El terror de la saga Vital saga de terror Yo, la octava plaga Una persona es todo lo que se cuestiona Sus axiomas Y no lo que diga se diploma Men El buen gourmet Cocina sin whatsapp Ni wifi Bendita imperfección Yo, un mate de Blake Griffin Bailando con lo esencial La danza de la vida La mirada de Freeman Dicapio en red de mentiras Afilo el knife Sacándome las espinas Yo mateo el reloj Tú vives o solo respira Pase lo que pase En textos Lo mantengo high Jugándome la vida por esto Como Walter White A veces me cuestiono Cómo sigo Porque cada vez Cuesta mucho más Pero siempre lo controlo Y lo consigo Mi madre me parió Para pelear Me prepara Porque se va a poner más feo Currándomelo Hasta partirme los diez feos Nada de juego Niño que no es el recreo Luchar sobrevivir Con menudeo Es cancer Como los tornillos De un submarino Aguanto la presión Ya he salido derrotado Siendo campeón Compongo otro camión blindado Desde este paro del horror Empapando frustración Con alcohol Hardness fall Sobre mi coche de caballo Continuo rolling die Sentimientos siniestrados No podrán decir que caen Vienen todo por el prime tie Disciplina en el mai Es de Muay Thai Deep inside Mantengo a Fakes atrincherado Tras muros de demos Que transformo por menor Si grabo Otra máxima samurai Pa' tu desorden sin ley Hay verdades que son Ganchos de Jack Tempsey La fotogenia sobra Cuando el micro pesa La calle pierde anchura Si el Buda patrulla Su entereza Soy solo otra pieza Rota del rompecabezas Luna vieja Junto a niebla Londinense espesa A veces me cuestiono Cómo sigo Porque cada vez Cuesta mucho más Pero siempre lo controlo Y lo consigo Mi madre me parió Para pelear Me prepara Porque se va a poner más feo Burrándomelo Hasta partirme los diez deos Nada de juego Niño Que no es el recreo Lucha sobre vivir Con menos de ellos Mi transa ya